Música Mercado de Villahermosa Como olora pan de huevo A que son, a re que son Tama Que hicieron pues bien Les saludo a la chica y a toda la banda Pues aquí estoy que vine aquí al cacao tal Pues a sacar unos cacao verdad Para que más puedo venir Y pues es que ya se durmió chanchamito Les presento a chanchamito Está durmiendo el día Que viera como lo puse a callar con la carretilla Chanchamito Saluda a toda la banda ya un ratito Chanchamito está loquísimo Fíjate que estamos aquí pero fíjate Que viera como hay mosquito Viera ahorita que en estos tiempos Como se alborota el mosquito Pero ese que te da el dengue y el chingunguaya Y toda esa cochinada que te pega ahorita Ah pero el tabasqueño Tiene su método para que no lo pique mucho el mosquito Ah no se lo sabe la banda allá del norte Se lo va a presentar Bueno para empezar Pues le tenemos aquí Porque ya ves como se levanta el humorita Ah porque tenemos los tres métodos juntos aquí Y el tabasqueño pues compra su respectivo Raidolito Ah su raidolito Lo pone ahí en tu casa O ahí lo pone al lado de la cama Ya si agarras huevo Pues ahí el mosquito no se aparece ya Y pues el que no le da para su raidolito Pues aquí tiene su raiconito Ah no eh Hecho de puro huevo Ay bien trete cuando vaya a comprar tu cone huevo Pues que el tabasqueño yo no se porque come mucho huevo Yo creo que pues la necesidad de la situación está difícil va Y pues agarra y encines tu conito de huevo Mira que también salen huyéndolo aquí entre estos Pero bueno Si no tiene ni para el raidolito Ni para tu raiconito Bueno pues te agarra unos cocos Los pones a secar Los partes con la hacha Y los pones adentro de un tambo O una cubeta Le echa su respectivo petróleo Y le echa su juego Bueno eh Ay diantre eh La cáscara de coco Para el mosquito eh Con eso nunca se van a parar los diantres Ah pa que si lo tabasqueño Somos prevenidos eh Pobre pero estamos bien prevenidos El chanchamito sigue durmiendo De la galambo Es más Hasta estamos pensando en un poema tú A ver Tírame una cancioncita ahí de fondo Así como de un poema eh Dice Ya se acerca el fin de año Ya estamos así de poquito Pero ahorita lo que no se soporta Este pinche mosquito Todos corren a la tienda A comprar su raidolito Y al que no le da pa eso Mejor lleva su conito Aunque el baigón no te sirva No te preocupes mi chicho Ahí tenemos la cáscara de coco Pa que le ponga hasta su abanita Adiantre Ahí le estamos haciendo a toda la banda Bueno Es que ahorita hay que tener precaución ¿Verdad? Porque pues ya ves Toda la chuchería que salen ahorita Que es el baigón Y todo ese reloj Pero hay que ponerse repelante Pa que Pa que vaya ahí Pa que no te vaya a picar el mosquito Hay que estar prevenido Si no pues ahí está tu cone huevo Tu ridolito Tu cáscara Adiantre Bueno Nos estamos viendo a galambados Besos en la puente de Zacachí Todas las lutas Y ya le dijimos que todos los videos Les den su like Ahí en mi página oficial Y le den compartir Pa que sigamos subiendo más anahuadesa Pa todos ustedes Ah Chanchamito Despídete ya de toda la banda Pues adiós Besos en la puente de Zacachí Dile Adiantre Ah En la puente de mi Zacachí Me lo dio el diantre Adiós Chanchamito